Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a esta aplicación que es la App Store, es la que a mí me ayuda para descargarme cualquier aplicación que necesite. Yo tengo un iPhone, eso depende del celular que ustedes tengan. Vamos a irnos a la parte de aquí abajo donde está esa lupita que ustedes ven y vamos a ponerle ahí un clic, o bueno, vamos a pucharle ahí y aquí arriba vamos a poner el nombre de la tienda. En este caso, pues la aplicación que nos queremos descargar o donde nos queremos registrar va a ser la tienda de Ulza. Aquí también pueden buscar la tienda de Kodos, pueden buscar la tienda de Michael's, cualquier aplicación que ustedes se quieran descargar van a ir hasta aquí. Vamos a poner la palabra de la aplicación, en este caso, como les dije, de la tienda de Ulza. Se nos va a desplegar un menú y aquí nos van a salir las opciones para descargarnos la aplicación. Miren, aquí hay la de Sephora y aquí en segunda opción nos dan la de Ulza. Así que bueno, vamos a poner aquí donde dice Open, o bueno, en este caso a mí me dice Abrir porque yo ya la tengo, pero a ustedes les va a decir Añadir o Adquirir, como dice aquí Get, Obtener. Entonces, pues vamos a darle clic, se nos va a abrir esta otra pantallita de aquí y vamos a darle clic donde dice Seeking in your Ulza Rewards. Es donde dice pues para checarnos, para registrarnos, ahí es donde le vamos a hacer clic. Después se nos va a desplegar otra pantallita en donde nos va a pedir pues que registremos todos nuestros datos como dirección, correo electrónico, número de celular y todo lo demás. Después que hayamos llenado todos los espacios en blanco, vamos a darle en el botón rojo que ven ustedes ahí, que dice Submitir. Pero aquí hay una parte en donde dice este, si es que ustedes ya son miembros, que pongan pues su código o su número de membresía. Pues si no son miembros, pues déjelo ahí. Pero si ya son, van a ponerle que si ya son miembros y ahí les va a dar la opción para que ustedes puedan escribir su número o su número de membresía. El número de membresía es el que está en la tarjetita que nos da Ulza en la parte de atrás por si ustedes no saben en donde lo pueden encontrar. Después nos van a registrar automáticamente cuando le damos en ese botoncito rojo de Submitir o Cargar o como sea y nos va a llevar a nuestra cuenta. Pues como se dan cuenta ustedes aquí, ya estoy yo en mi cuenta. Aquí me dice pues los cupones que hay, me dice los especiales que va a tener la tienda, me dice cuántos puntos tengo, cuántos puntos me hacen falta para poder agarrar un reward, me dice todos los especiales de cada día de la tienda, me da los cupones como en este caso el de 3 en 15. Y sí mis amores, es súper fácil de descargar esta aplicación y pues cada vez que ustedes vayan a la tienda, indican su código de barras en donde les da su número de cliente o miembro y listo. Así es como van a ir ustedes pues adquiriendo los puntos y es súper fácil, súper sencillo. Espero que ustedes lo puedan realizar. Cualquier duda o inquietud déjenme aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima. Adiós.